Yeah Baby hoy decidí salir Lo más seguro es que mañana yo me olvido de ti Y otra vez amanecí No era que me entendías, yo no te entendías Y a ti con la mirada mirándose al sol Dando gracias porque amaneció Y es que ese cuerpo está a vapor Cuando la vi en la disco dije Qué bendición y seguimos el hasta el party Si tu cuerpo fuera una ola Tú serías un tsunami contigo hasta Miami Y que si yo me vuelvo mío Te regalo un McLaren Dime si quieres quedarte Yo paso a buscarte Desde que te viste lo juro que me juzgaste Como tú hay muy pocas por eso quiero tenerte Como yo hay muy pocos por eso deberías tenerme Cosas vienen, cosas van Contigo no hay que dudar Tú eres la favorita Por ti se cambia el plan Yo me porto bonito Como Benito Un pacto, un juramento Por escrito Baby, hoy decidí salir Lo más seguro es que mañana yo me olvido de ti Otra vez amanecí Y no era que me entendías Yo no te entendía Yo no te entendía Yo no te entendía A ti con la mirada Mirando hacia el sol Dando gracias Porque amaneció Es que ese cuerpo estaba a vapor Y Cuando la vi en la disco dije Qué bendición Hey, hey Baby en estos tiempos nadie se enamora Pero si tú quieres yo te entrego el cora Lo pude llenar como cantimplora Como si fuera Dios mi alma te adora Permite que seas mi señora No puedo dejar que pase como moda Ayer te conocí, vi que estaba sola Dos corazones que la tenga mil por hora Cosas vienen, cosas van Contigo no hay que dudar Tú eres la favorita Por ti se cambia el plan Yo me porto bonito Como Benito Un pacto, un juramento Por escrito Y cosas vienen, cosas van Contigo no hay que dudar Tú eres la favorita Por ti se cambia el plan Yo me porto bonito Como Benito Como Benito Un pacto, un juramento Por escrito Con Benito Un pacto, un juramento Y yo me porto bonito Como Benito Como venido, un pacto, un juramento, por escrito. Y si cosa tiene, cosa va, por mi no hay que dudar. Tú eres la favorita, por ti se cambia el pan. Yo me he portado bonito, como venido, un pacto, un juramento, por escrito. Gracias por ver el video.